La modelo de alta costura se mantiene alejada de la presión mediática. Todo el escándalo que se suscitó tras la acusación de la Fiscalía Anticorrupción a Luis Medina han hecho que el paradero de Nati Abascal sea completamente desconocido. Apenas solo se le vio ingresando a un centro comercial después de darse a conocer la noticia y desde entonces nada más. La socialité solía asistir a las actividades de Semana Santa en Sevilla y tras dos años de parón se esperaba verle. Todo indica que de alguna manera lo que viene sucediendo en relación a su hijo, hace que prefiera mantenerse fuera de foco. Sin embargo, la empresaria eligió una particular forma de reaparecer. A través de las redes sociales Nati Abascal le expresó su apoyo a Boris Izaguirre en una publicación que hizo el venezolano sobre su salud. La madre de Luis Medina le dejó un mensaje en los comentarios con tres emojis de corazón. Por lo pronto será difícil ver próximamente a la modelo ya que como desvelaron algún Portugal para poner tierra de por medio de esta polémica que, sin duda alguna, afecta a toda la familia. Por otra parte, un amigo de la sevillana habló para Vanitatis y explicó que no está sola en el país luso, su hijo Luis está con ella mientras llega el momento de presentarse ante el juzgado que será el próximo 25 de abril. Esto ha sido complicada para ella y así lo relatan al medio antes mencionado. Este año Nati Abascal renunció a una de sus grandes tradiciones en Sevilla por estar cerca de su hijo Luis Medina. Si bien por ahora desea mantenerse alejada de la presión mediática, no dejó pasar por alto tener un gesto con un amigo que atraviesa una complicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!